Tras los actos de violencia que empañaron el clásico regio entre Tigres y Monterrey en la jornada 10 de la apertura 2018, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León confirmó la detención de Adrián Rosendo N. de 25 años. El agresor de Rodolfo Manuel Palomo fue detenido en un edificio del municipio de Escobedo, al norte de Monterrey. Dicha detención fue en cumplimiento de la orden judicial otorgada en su contra por su participación en los hechos ocurridos el día 23 de septiembre de 2018. En el enfrentamiento entre aficionados previo al juego de fútbol entre los equipos de Tigres y Rayados en la avenida Aztlán, la Fiscalía de Nuevo León señaló que Rosendo N. goza de la presunción de inocencia hasta que un tribunal judicial determine su culpabilidad por sentencia comprobada. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte. Suscríbete aquí.